La coreografía número 73, 26, bailarina Cenecina, ritmo latino, infantil, es la Academia Activa y lo que presenta es Activa Mix Mix, para el padre, profesora Verónica Piderbos. Activa 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 Mix, para el padre, profesora Verónica Piderbos. No tengo fácil, no hay dejo en la boca Hijo, te, 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 te Quiero morir, morir, prender la boca Hijo, te, te, te No tengo fácil, no hay dejo en la boca El DJ me pone mi canción Hoy es de la pena que yo siente la presión Hoy es lo más pesadero que se me hace atrapotando Porque lo pretendo es que yo llamo la atención Imagina si se suelta, baby, tú ya estás resuelto Te quité la duda porque yo soy ganador Timo, morir, no te voy a hacer No tengo fácil, no hay dejo en la boca No tengo fácil, no hay dejo en la boca A mí también fuera todo aquí, no Todo el mundo tú pidió de mí, no Siempre voy a hacer la vacuna, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no